hola qué tal en este segundo tutorial voy a enseñar la parte práctica de lo que viene siendo de sharp para ello no sé si se ve bien la pantalla un poquito más bien en esta parte voy a enseñar cómo cómo se puede hacer los diferentes puzzles para ello vamos a empezar con el for el for es para empezar para los que no 90 del vídeo anterior si yo agarro y console punto right line con esto puedo yo escribir en la consola vale si yo agarro puedo declarar una variable variable 1 y pongo aquí igual no real la interna puedo puedo leer aquí la línea ahora puedo poner aquí son punto rail line has escrito y pongo aquí variable 1 yo tengo aquí ejecutar has escrito 3 bien ahora vamos ya una vez teniendo claro esto vamos a ir a la parte bueno imagino que todo el mundo sabrá si yo agarro pongo aquí bar y igual a 5 bar o igual a 10 todos sabemos de que esto es sumar esto es multiplicar el asterisco la barra invertida dividir y esto es el resto lo que queda el resto de la operación vale pues aclarado esto vamos vamos a seguir avanzando si yo agarro pongo aquí un bucle for y pongo aquí y red line esto no lo pongo aquí igual a 0 si yo agarro pongo aquí y va en vez de poner 10 voy a poner 15 y divisible entre 1 vamos a poner aquí lo siguiente es divisible un igual igual a cero vamos a poner aquí un consuelo line copiarlo para no tener que escribirlo todo y aquí pongo es divisible por aquí más y voy a hacer lo mismo con el resto aquí pongo y no, si agarro pongo esto o El resto sobra Vale, le doy aquí a play Ejecutar Y vemos que hay aquí Algún error, vamos a mirar Aquí hay que poner la U Aquí hay que poner la U Y aquí hay que poner La E Vamos a ver como va 5 Vale Vale 0 es divisible por 5 Por 10 y por 20 5 es divisible Por 5 Y es divisible por 5 Y es divisible por 10 En fin, es Vale, pues Pues perfecto Vamos a Vamos a A ver Si yo aquí agarro Y pongo Un jump Es decir, doble I Porque a mí no me gusta que se repitan los mismos números Y U Sea diferente A I Vamos a ponerlo aquí con todo Jump O Diferente A I Jump O Perdón I Diferente A I A I Vale Ahora en teoría Bien, vamos a comentar esta línea de aquí Para comentarlo Se hace con Una doble Vale Vale Ahora me aparece perfecto todo ¿Vale? Bien Si queremos que solamente Si yo Yo pongo aquí Else Pongo aquí Else Imprimo Simplemente Imprimo El nombre Pero vamos que no Solamente se imprimirá Los números Vamos No creo Vamos a ver que número se Se imprime Y aquí Voy a poner I Ahí Vamos a darle a play Vale No sé por qué Pero aparece Vale Estos tres números No son divisibles Es por Por E I U Vale Ahora vamos a seguir Vamos a seguir haciendo esto Vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos claro lo que es el bucle for Ahora Vamos a usar el bucle wild Vale Esto lo vamos a comentar Y ahora vamos a poner aquí Wild 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 Sea mayor A 10 Y aquí Vamos a poner un Wild Wild Muchas veces Este tipo de bucle Es bueno Usarlo Cuando vamos a A dedicarnos Todo el tema Todo el tema De Bien Bien Vamos a darle aquí A play Vale Esto de aquí hay que comentarlo Vale Tenemos que aquí 11 12 Así está El primero El 20 Luego el 19 El 18 Y así hasta llegar a 10 Vale Muy utilizado el wild Si yo Me parece De que En cshap No habría La opción Do wild Vale Creo que Para que se ejecuta al menos una vez Creo que esta opción No lo había Eh Mayor a 10 Creo que esta opción No existía Vamos a probarlo Pero yo creo que esta opción Pues sí Existe Vale Hemos aprendido For Wild Do wild También podríamos Bueno Podríamos Podríamos experimentar un poco Con esta Con esto Pero bueno Estos son Los tipos de google Que hay Y nada Por aquí voy dejando el vídeo Espero que os haya gustado Si habéis aprendido algo Y sin más Me despido Un saludo Hasta la próxima Chao